Hola a todos resplandecientes, espero y deseo que estéis resplandeciendo vuestras vidas, y si no aquí estoy yo, resplandeciendo para todos, con este solazo que me da en la cara, pero es la mejor hora para grabar. Mira, ahora se esconde el sol en una nube y me veis mejor. Pero bueno, no importa, lo importante es lo que estoy compartiendo, ¿verdad?, supongo, y estoy aquí relajado en la naturaleza, porque aquí están los gatos, lo que pasa es que no se los ve, los perros están comiendo y están tranquilos también, así que vamos a aprovechar este ratito para hablar de algo que es fundamental, porque no se acaba de entender, y yo le he dado muchas vueltas muchos años, el tema de que lo que hay fuera es un espejo de lo que eres dentro, por tanto lo que hay fuera tiene que ver con lo que tú eres dentro, por tanto qué hacer ante lo que hay fuera que tiene que ver con lo que tú eres dentro. O sea, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Y cómo lo actuamos? ¿Cómo lo usamos? Porque mucha gente parece que no acaba de entender qué significa esto que tengo que hacer, vale, muy bien, esta maldad que veo en el mundo, este horror que pasa en el mundo, es un espejo de mí, pero entonces ¿qué quiere decir? Que yo tengo esto, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy buena gente, si yo no haría nunca esto. Es como que no hay comprensión respecto a ese espejo porque no entendemos el lenguaje del inconsciente. No estamos hablando de un espejo racional, estamos hablando de un espejo irracional. Así que os esperáis un momento, os explico todo esto que puede resolver vuestra vida, porque la vida os habla y de hecho todo lo que tú ves y vives tiene que ver con lo que tú te cuentas a ti mismo, a ti misma, respecto a ti y por tanto si lo decodificas o descodificas lo puedes manejar. Vamos a aprender principios fundamentales del arte ritual, muy, muy, muy esenciales, que te van a entender este tema del espejo de una forma magistral, espero. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez, quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Bueno, pues ya estamos aquí. Antes de empezar, por favor, si no estás suscrito o suscrita, acuérdate, te suscribes, activa la campanita y te avisa YouTube de cada vídeo que subo, no te los pierdes. Y si te gusta me ayudas a difundirlos, te lo agradeceré eternamente, para que más y más gente pueda contagiarse de todo esto. Y a pesar de este solazo, que agradezco un montón, la verdad, porque hace frío en la montaña y estas horas es espectacular el sol. Y teniendo en cuenta que si me voy a la sombra, voy a pasar frío grabando un vídeo, prefiero que tengáis esta luz. Sin menospreciar esta oscuridad que crea los contrastes en nosotros. Bueno, el espejo. Lo típico, cuando te dicen que lo que pasa fuera de ti es lo que hay dentro, es que te rebotes. Y así encima tendré yo la culpa de lo que pasa afuera. Lo primero que hacemos es culparnos. La primera fase normalmente es como que voy a tener yo la culpa de esto, como si hubiera culpa. Como si confundiéramos la culpa con la responsabilidad. Culpa, ser el culpado es haber sido juzgado y acusado. Y si hay culpa realmente hay que limpiarla y hay que pagarla de alguna forma simbólica, porque si no te la chupas. Pero si tú entiendes de una vez a nivel corporal, no mental nada más, corporal, que hay responsabilidad y no culpa. Yo soy responsable de mi cuerpo, de mi salud, de mi economía, de todo lo que yo vivo, de la persona que atraigo, de lo que me pasa, porque mi vibración atrae esas posibilidades. Para que yo resuelva cosas que me permitan irme integrando a mí mismo, a mí misma. Puedo acabar agradeciendo todo eso que yo hablo y llamo mal. Pero sobre todo no culparme de eso, sino responsabilizarme. Si yo tengo este cuerpo es porque no me responsabilizo suficientemente de él. No, pero es que esta persona tampoco se responsabiliza y tiene un cuerpo mejor. Bueno, tiene una genética mejor. Bueno, en su configuración creativa, por alguna razón armó esta facilidad, pero eso no significa que no se le ocurre. Lo que pasa es que lo tiene integrado y lo hace de forma natural. Tú tienes que trabajarlo para hacerlo de forma natural con un aprendizaje, porque no se te arma naturalmente, porque no está esa configuración. Bueno, tendrás que curártelo. Esa persona se curará otras cosas, si quiere. Probablemente tú tendrás mejor suerte en unos aspectos y esa persona no. Y si tiene mucha suerte en todos los aspectos, será por algo también. Pero normalmente la gente, si tú escarbas, se lo ha trabajado, se lo ha currado, como decimos en España. Que eso tiene que ver contigo. Tengo unos dones, me es fácil hacer esto y puedo potenciarlo si me responsabilizo. Y tengo unas dificultades y si me responsabilizo me va a costar el triple, pero podré también equilibrarlo. Y ahí entra el trabajo personal, que es lo que menos queremos hacer, de boquilla mucho, pero a la hora de hacerlo no es la pago. Y sobre todo en el día cotidiano, en un retiro vale, en un curso vale, pero luego llevarlo al día cotidiano me cuesta más. ¿Por qué? Bueno, porque tengo los automatismos, pero yo hago esos cursos y esas cosas para cambiar esos automatismos. No para experimentarlo un rato en un fin de semana, porque ¿de qué me sirve? Me frustro más. ¿Por qué lo experimenté aquí y aquí no? Me frustro, ¿vale? Todo esto es importante tenerlo en cuenta como punto de partida. Una vez tengo esto en cuenta y me responsabilizo de lo que me pasa, de lo que creo en mi vida, porque si yo soy víctima de mi vida, ya apaga este vídeo, vete a otro lugar. Si yo me responsabilizo de que yo creo mi realidad y desde algún estado de conciencia estoy permitiendo esto, y tiene un sentido, y desde el estado más básico, que es el vibratorio, el corporal, lo estoy codificando y lo estoy reconociendo y lo estoy vibrando, tendré que cambiar algo si quiero reprogramarme aquí. No hace falta que me vaya allá y desaparezca de aquí. Me voy allá desde aquí, me reprogramo desde aquí, aquí. Porque allá y aquí está aquí. No hay nada que no esté aquí. Hablamos de aquí y ahora todo el día y luego resulta que hablamos de otras vidas, del pasado, del futuro. Bueno, si es todo ahora, es todo ahora. Si no, no es todo ahora. Entonces entramos en incoherencias porque los conocimientos espirituales crean incoherencias. Porque lo que hemos de hacer es tomar esos conocimientos y sintonizarlos. Puede existir un pasado, no, es una percepción, pero yo lo vivo como pasado, perfecto. Hay un ahora en realidad, sí, pero yo lo vivo como un pasado, vale. Entonces voy a crear un futuro que me ayude a resolver este pasado, perfecto. Lo estamos jugando todo el tiempo. Son elementos creativos que yo uso porque ese presente, ese ahora, o como sea que le quieras llamar, o ese no tiempo, yo no lo puedo experimentar y sentir al 100% en mi cuerpo. Así que tendré que buscar muchas vías, desde la corporal hasta la más espiritual, que no es espiritual, es mental, es sutil, es emocional en todo caso, porque todo es espiritual, no hay nada que no lo sea. Bueno, no me quiero desviar. Este es el punto de partida, porque si no estás en ese punto de partida, no escuches este vídeo, como te he dicho hace un rato. Me da igual si lo escucha más o menos gente, lo que quiero es que la gente que lo escuche le pueda ayudar. Si tú no estás de acuerdo con nada de lo que te digo, pues nada, vete a buscar a otra persona que te ayude, igual estás en un punto diferente al que yo estoy tratando de alimentar. Entonces no es un problema, no te pierdas energía discutiendo y dando teorías. Yo te hablo de mi experiencia. Yo he sido el primero que he estado en miles de sitios, yo estuve ahí. No me responsabilizaba de mi vida porque yo creía que tenía mala suerte, que el gobierno, que los demás, que como vivo en Argentina, que como vivo en China, no. No, mira, se fue el sol y ahora hace un poco más de frío, pero se me ve mejor. Entonces la clave está ahí. Si tú partes desde este lugar, lo siguiente que te contaré es más fácil de entender. No existen objetos fuera del cerebro. Esto es ciencia, lo ha descubierto mi amigo Carlos de Filo hace mucho tiempo, de científicos top que lo han demostrado. No se promueven los medios, pero se sabe. Eso significa que todo lo proyecto yo o lo manifiesto yo. O sea, yo moldeo la realidad según mi percepción. Yo soy un procesador de información, todo es energía de información, y según yo proceso la información, yo proyecto bien. Y todo lo que me influencia implica también que yo vea la realidad de una forma y no de otra. Me condiciona. Pero sí es verdad que todo lo que me pasa en mi vida, todo, hasta lo más pequeño, tiene que ver conmigo. Todo. Y vienen las mentes a decir entonces, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que el otro no crea, también, el otro también. Y cómo puede ser entonces que, porque hay una sincronía, hay algo que no podemos manejar nosotros, que es muy grande, que es que esa conciencia o esa divinidad es capaz de armar un entramado perfecto para que lo que yo tengo que vivir, lo que tú tienes que vivir, se sintonice. Y parece imposible desde aquí, pero es que aquí no está pasando todo, está pasando en un lugar mucho más amplio. Entonces, todo lo que yo hago, elija hacer y no elija hacer, tiene que ver con todo lo que los demás, en una danza perfecta, se van acoplando a mí y yo a ellos. Los demás y las cosas que pasan, todo se va acoplando. Yo antes era el que pillaba y ahora no pillo. Antes me daban aquí y ahora ya no me dan. ¿Qué ha cambiado? Yo me he puesto en otro lugar. Pero pasar pasa, siguen pasando cosas, pero a mí ya no me pasan. O me pasan y le hace manejar. Es la diferencia. Entonces vas atrayendo aquello que magnetizas, ¿no? Y el entramado es perfecto. Así que todo lo que pasa en tu vida y todo lo que pasa en el colectivo y todo lo que pasa en tu día, ¿por qué te sale un anuncio en lugar de otro? ¿Por qué has ido a hacer esto en lugar de otra cosa? Todo lo que pasa está asociado a ti. Y eres responsable de lo que pasa y lo que pasa te está ayudando a resolver algo en ti. A estar en coherencia. Pero como ponemos resistencias, nos ponemos en incoherencia. Entonces, ¿qué significa un espejo? Mirad, si yo he reprimido mi ser y como colectivo hemos reprimido nuestro ser, lo normal es que vayamos a experimentar el otro polo. Si yo creo aprender a equilibrarme yo, que es la sanación, yo equilibro mi yin y mi yang, mis hemisferios, mi masculino y mi femenino, mis elementos eléctricos y magnéticos. Para crear una polaridad perfecta, para crear un equilibrio perfecto, yo tengo que comprender los dos polos. ¿Qué hace la vida? Te polariza. Entonces, si yo he conocido la represión, lo normal es que me vaya al otro extremo. ¡La liberación total! Si a mí me quema el agua, lo normal es que me vaya al frío. ¿Qué deseo yo? Frío, frío, porque me quemo, me quemo. Y cuando voy al frío, digo, ¡guau! Es fantástico. Y luego digo, ¡ya, qué frío, qué frío! Quiero calor, calor, calor. Vuelvo al calor. Y cuando he ido varias veces a los dos polos, digo, espera, 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 espera. Espera, estoy reaccionando. ¿Qué ahí necesito yo? Y ahí conecto conmigo, de verdad. Un templado determinado, pues lo voy a crear. ¿Cómo? Tomando las dos fuerzas que compongo. Soy hijo de un padre y de una madre, el cielo y la tierra, eléctrico y magnético. Tengo todo. De hecho, estamos tan jodidos, también en parte, porque estamos muy eléctricos. Y no tomamos el polo negativo, que es la tierra, que es el magnetismo, para equilibrar. Es un tema de iones. Yo no sé explicar, pero lo podéis investigar. Ya no caminamos escasos por la hierba. Ya no estamos en la naturaleza. Ya no nos conectamos, ya no nos descargamos de toda la electricidad estática, que nos crea un exceso de electricidad. Estamos aquí todo el tiempo, estimulados por pantallas. Entonces, todo eso es desequilibrio. La falta de coherencia es falta de equilibrio. Y hay muchas partes que se desequilibran. Además, que tendrían que estar en armonía y es muy difícil desintonizar todo eso. Entonces, el exterior refleja eso. Entonces, si venimos de un mundo ultraconservador, es normal que haya un viraje que se vive muchos años, porque, claro, es un colectivo, no es algo tan inmediato, un viraje a lo libertino. Cuando estamos en mucho libertino, nos saturamos. Entonces, vamos otra vez al conservador. Hasta que momento que nos saturamos de ir a los dos polos. Porque la alquimia, la transmisión de información para transmutar un elemento, tiene que ver con la saturación. Cuando yo me saturo de algo, transformo eso en otra cosa. Esto es una ley básica de alquimia. José Luis París se la comparte bastante también en algunos espacios en los que he oído que hablaba, de él llevar a colapso. Si yo quiero provocar esa alquimia antes de tiempo, llevo a colapso un estado. Yo quiero estar harto del calor para poder estar en el frío y estar harto del frío para poder estar en el calor y darme cuenta y ir al centro. Voy a colapsar de los dos polos. Me voy mucho a uno, me voy mucho al otro. Y al final, un día, después de colapsar, digo, ostras, espera, voy a ir aquí. Pero he de colapsar de una forma saludable, porque si no me puedo hacer daño. Entonces, yo tengo que experimentar los dos polos que a mí me están dividiendo, me están mandando a romper con el otro para estar en uno. Si yo soy el 50% de papá y mamá, y yo integro ambos 50% tanto en luz como en oscuridad, porque la luz tiene un conocimiento y un aprendizaje, la oscuridad tiene otro. Yo aprendo tanto del sí como del no. De hecho, aprendo más del no que del sí. Aprendo más del dolor que del placer, aunque busque placer. Y esto tengo que entenderlo, porque mi psiquismo es muy complejo. Y el vuestro también. Bien, entonces es cuando yo puedo entender qué me cuenta el exterior. Que yo vea libertinaje no quiere decir que yo sea libertino. Quiere decir que el libertinaje me determina que yo estoy polarizándome hacia algún lugar para comprender y compensar algo. Y tengo que ver qué de mí juzgo del libertino. Porque si yo veo libertinaje es que estoy haciendo un juicio sobre la vida. Si yo veo frío, veo frío. Si yo veo calor, veo calor. Pero si digo al frío mal y al calor bien, estoy teniendo un juicio sobre la vida. Entonces, si yo veo libertinaje y me crea un conflicto, estoy juzgando la vida. Porque yo podría ver una manifestación de la vida y decir, vale, no va conmigo, perfecto, y quedarme tan ancho. Pero a mí me toca por algo. Entonces, lo que es el espejo es lo que te toca a ti, lo que te crea un juicio a ti sobre ti y sobre los demás, y sobre algo que habla de un aspecto de ti, no de todo. A veces la vida te lo magnifica para que tú lo veas. Como es tan grande, te crees que no tiene que ver contigo. Es tan grande que yo no soy así. No, es grande para que tú veas que tienes algo pequeño de eso en ti. Entonces, ¿quién no es un poco corrupto? Y por complacer a los demás o por conseguir algo, no se vende. ¿Cuánta gente trabaja en lo que le gusta? De verdad, de corazón. ¿Cuánta gente es honesta todo el tiempo? De verdad, de corazón. Incluso para, aunque ofendas a los demás. Todo eso es la mentira que tú te cuentas cada día y que tú sostienes es la que ves fuera. Los políticos, el mundo corrupto, las élites que con el dinero manejan a la humanidad y tú no manejas a la gente cuando tienes poder. ¿Qué pasa? Que tú no manejas a la gente para que te quieran, para que te validen. Que tú no manejas, usas tus dones y tus herramientas para ser validado. Sea honesto, sea honesta. Esta es la humildad. Y esta es la aceptación. Aceptar donde todavía tienes sombra y reconocerla como parte de ti en lugar de hacer ver que no la tienes y juzgar al mundo y la sombra del mundo. Porque esa sombra del mundo te está enseñando mucho sobre ti y sobre lo que tú puedes hacer para trabajar lo tuyo. Porque todo lo nuestro suma lo que es el mundo. Es fácil darle la culpa al que le toca representar al hijo de su madre. Pero le toca representar eso para que tú veas que tú también lo tienes. No me dirás ahora que tú eres el santo o la santa que nunca comete ningún tipo de error y que tan siquiera no hablaré de error, hablaré de conscientemente. Alimentas, patrones y fórmulas para conseguir amor. Pero si eso es el ego y todos tenemos uno. Entonces, el espejo te está contando algo de ti y lo está magnificando para que tú lo resuelvas. Pero el espejo no solamente es eso que recibimos como un malo. También la luz del mundo es un espejo. También cuando tú me ves a mí aquí brillando y dices wow, me gustaría ser como Víctor, es que tú eres como Víctor, pero siendo tú. También la luz nos demuestra que somos nosotros. ¿Y qué hacemos con la luz? Ponemos en el pedestal a los ídolos. Y no hablo de mí ya, hablo de Cristo y hablo de todos. O sea, ahí arriba, intocables, y yo ahí a servirlos. Te estás bajando. No estás tomando la luz. La luz es que tú te conviertas en esa luz. Que tú te reconozcas esa luz, no que te hagas pequeño ante esa luz. Que es la trampa de la luz. Es decir, la oscuridad es que tú creas, tú reconozcas que eres esa oscuridad y creas. Creas realmente que tú puedes, logres creer que tú puedes transformar esa oscuridad en valor. Para que se convierta en luz. Gracias a que me faltó esto, puedo hacer esto. Gracias a que comprendí esto, puedo activar esto. Entonces, la oscuridad sirvió para algo. Era necesaria. Si no, yo no me iba a dar cuenta, no iba a entender esto. No lo podía vivir. Si no vivo la carencia, no puedo entender la riqueza. Pero me quedo atrapado en la carencia y me enfado con la riqueza. Y si vivo la riqueza y no vivo la carencia, tengo miedo a la carencia y tengo... Iba a decir una palabra que no es la correcta. Tengo realmente como grima, decimos en catalán. No tenemos como a la pobreza los ricos y entonces los apartamos. No, dales conocimiento para que sean ricos como tú. El problema es que le quiero dar conocimiento y no lo quieren tomar. El otro quiere tomar lo mío sin tomar el conocimiento. Y ahí empiezan las historias. Luego están los que manipulan, pero hay en todas las áreas de la vida. Aquí arriba y aquí abajo. O no has tenido a uno, un pringao que manipula a los que tiene a su alrededor también. Lo que pasa es que cuando tienes dinero y poder, se ve más y tiene más impacto en el mundo. Entonces, si queremos empoderarnos y cambiar el mundo, hemos de asumir ese espejo como aprendizaje, utilizarlo y activarlo en nuestras vidas para que el colectivo también lo pueda activar en todo lo que estamos compartiendo. Ahora, sí es importante entender también que que yo me responsabilice no significa que yo no tenga que poner una acción fuera. Yo me responsabilizo de lo que está pasando, tanto si es luz como si es oscuridad en ese espejo. Pero yo también pongo el freno fuera mientras lo pongo dentro. Porque si lo pongo solo dentro y no soy coherente con fuera, no me sirve. Y al revés, si soy coherente con fuera y no soy coherente con dentro, no me sirve. Tengo que ser coherente dentro y fuera. Así que, en realidad, yo tengo que hacer un trabajo de exploración y de reconocimiento y de autovaloración muy difícil, porque a veces ver la mierda de uno jode un huevo, un huevo, y tengo que ser muy honesto. Y al mismo tiempo tengo que poner un sentimiento en eso, sentirlo profundamente, darme cuenta, ese es el perdón real. Lo demás son pantomimas que repetimos con la boca. Sentirlo profundamente, bajarlo al cuerpo y entonces sí vibrarlo para emprender acciones que fuera generen una coherencia con lo que siento dentro. Si yo dije dentro que no es bueno para mí, no es bueno para mí. Y fuera digo no. No al revés. No quiero esto y entonces me enfado y no, no. Dentro hago el trabajo y luego fuera pongo la vibración. Y normalmente se da de forma automática sin que yo haga muchas cosas. Me pedirá la vida un ritual determinado, porque todos son rituales que confirman lo que yo pienso, siento y hago. El ritual es el hecho que confirma que yo vibro eso. Por eso yo pienso, yo siento, yo digo y yo hago lo mismo. Entonces eso es coherente y eso se sostiene en el tiempo si yo lo voy animando. El ánima, el alma, lo va manejando. Desde mi punto de vista y mi experiencia, esto es lo que hago yo, por lo menos es lo que hago, lo que hacemos aquí en casa con mi pareja, con el espejo. Y a veces es muy duro el espejo. Y hay muchas cosas que son muy privadas porque no las quieres ni compartir, porque te avergüenzan. Bueno, es tu trabajo. Queremos un mundo de luz y de amor y no somos capaces de asumirnos a nosotros mismos. Queremos ser pura luz. Ya lo eres. Lo que pasa es que aquí se arma con oscuridad. Y ese conflicto que llevamos lo arrastramos por todas partes, como la baba del caracol y vamos creando desastres sin saberlo. Y lo peor es que esa parte espiritual a veces no sirve para conectarnos, sirve para desconectarnos de nosotros. Nos justifica el que apartemos la oscuridad. No, no. Eso está para entrar. Y si miras todos los arquetipos, Cristo, Buda, Krishna, todos entraron a su oscuridad para poder brillar. Y nosotros queremos salir de ella. O hacer una constelación y ya me libró y ya está. No, no, no. Esto estará contigo hasta que te vayas de aquí. Porque aquí se juegan esas dos polaridades separadas que juntas crean vida. Y las tienes que ir uniendo todo el tiempo. Si no, vas a crear una leche. Y sostenerlo. Transformarme en quien puede hacerlo. Si yo lo sostengo es porque me he transformado en quien lo puede hacer. Si no lo sostengo, no me puedo transformar en eso y es una energía que muevo puntualmente. Para sostenerlo tengo que convertirme en quien lo puede sostener. Por tanto, en quien es capaz de crear y sostener esa energía de forma natural. Por eso, cuando vas expandiéndote, que es lo que quiere el alma, y creciendo, puedes asumir más pantallas, más complejidad. Es más sencillo lo pequeño, pero ahora estás en lo grande y tienes una escala diferente. Porque el alma quiere que progreses, no quiere que te quedes estancado. En la zona de confort donde se esconde el ego. Si es que todo cierra, pero hay que entenderlo. Y si no entiendes el lenguaje simbólico es más difícil. Porque tratas de racionalizarlo. Bueno, os pegué una masterclass más. De todo lo que es mi sabiduría de tanto tiempo, de tanta experiencia. Yo no tengo todas las verdades, ni todas las respuestas. Pero puedo compartir lo que yo he ido resolviendo en mí gracias a todo esto. Y os garantizo que me fascina ver que me excluye solo, que lo tengo integrado, que lo tengo clarísimo. Y al mismo tiempo ver qué dificultades tengo yo también en mi día a día, cada día. Y qué hago yo para esas dificultades venderlas. Vencerlas, no venderlas, vencerlas. ¿Vale? Si os sirve, fantástico. Si no, pues nada, soltad el vídeo. Mañana os voy a traer un vídeo muy poderoso sobre lo que yo hago cada día. Todo lo que yo hago cada día precisamente para que esto lo pueda manejar mejor. Porque si yo llevo a acciones lo que yo quiero pensar y sentir hasta que el cuerpo lo asuma, el cuerpo lo va a pensar y lo va a sentir. Y entonces yo uso lo denso para transformarlo sutil y no al revés. Y también funciona. Un cuerpo sano, un cuerpo consciente, un cuerpo programado, crea una conexión directa con el alma. No todo viene de arriba a abajo, también va de abajo a arriba. Es una conexión completa. El ahora no tiene arriba y abajo, en realidad es simbología pura. El arriba y el abajo es una forma de entender las cosas. Todo es ahora y todo pasa al mismo tiempo y todo no es nada y todo es todo, ¿no? Esos rollos tan filosóficos que parecen difíciles de entender. Bueno, pues esto es de lo que se trata. De entrar en ese espacio desde lo más sencillo. El cuerpo es el templo del alma. No lo olvidéis nunca. Hemos venido aquí a movernos a través de un cuerpo que es nuestro vehículo aquí. Mientras estés aquí tienes que estar cuidando tu cuerpo y ayudando a tu cuerpo a programarlo de aquello que tu alma quiere. Trascender, traspasar, vivir, experimentar. Si tienes un conflicto con el cuerpo y separas el cuerpo del alma no vas a lograr nada aquí. Te vas a frustrar y tu alma se desánima. Y el alma también se puede quedar atrapada. Porque eso es la encarnación. Atraparte ciclo a ciclo para mejorar lo que no pudiste hacer. Es una forma de enganche también. Si tanta luz somos, ¿por qué seguimos volviendo? Bueno, hay muchas cosas, muchas preguntas y muchas respuestas. Pero quiero que os quede claro lo del espejo, que es lo que me interesa ahora. Seguiremos compartiendo más cosillas porque os he hecho muy largo el vídeo. Un abrazo muy grande. Nos vemos mañana. No hoy, no. Mañana. Chao. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo, please. Poned un like. Comentarios. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Yo no puedo poner gracias, 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 pero me gusta que compartáis. Porque así también os hago parte activa de todo esto. Al fin y al cabo yo no estaría aquí sin vosotros y vosotros no estaríais aquí sin mí seguramente. Si no, no estaríais viendo estos vídeos y no lo estaría haciendo estos vídeos. Así que estamos creando algo juntos. Juntas. Juntes. Un abrazo. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella.